Música Usted vea, esto se llama pega instantánea, o sea pega sobre todo Voy a coger acá una barrita de estas Se calienta, no importa si la base o superficie que vaya usted a pegar esté mojada Por decir algo acá como esta, vea Eso esté mojado, porque es que el producto es el único producto que pega en seco o en mojado Música Esto se puede usar en bajantes, en canoas, en tubos de PVC, en pasta, en acrílico, en madera Yo me llamo Germán Darío Medina Gómez alias El Gedamego Y además soy como mago, brujo, músico, oponitor, poeta y loco Se llama pega instantánea, es una pega que salió nueva al mercado Y que ahora la estamos dando a conocer con el fin de que la gente lo use Lo utilice y ya después lo puedan comprar en perreterías o en depósitos de materiales El material no le sé decir exactamente que es Eso se llama una resina con acropón o algo así por el estilo Ahora vamos a hacer acá algo que muchas veces no lo hemos hecho Vamos a hacerlo a propósito, no es cierto Vamos a coger y le vamos a hacer un hueco a esto acá, vea Ya quedó listo ahí, ya creo que por acá sale el agua, no es cierto, vea Porque es que el agua por cualquier huequito, por cualquier gota, mírelo ahí, ahí está filtrando ¿Sabes qué pasa? El problema es que si lo tenemos en el problema del muñeco del lavamanos o del lavaplatos Esto siempre va a gotería y va a caer siempre a los pies, a la señora la va a mojar Luego con el cuchillo, la cuchara, usted coge y me parte acá ¿Para qué? Para no desperdiciar el producto Luego, ¿qué hace? El cuchillo está acá, a ver, venimos, pongámoslo acá y sigamos echando agua Porque es que el producto así esté mojado, mire, vea No importa que esté mojado Vamos a coger acá y vamos a esparcirlo Se esparce con el cuchillo, con la cuchara, se va a esparcir así Haga de cuenta que usted le está echando mantequilla a una arepa caliente Y eso se va resbaladito a lo fácil que es, vea Víctor, que quede bien pulidito ahí, ya podemos, ahora sí Coge y échale agua Y luego lije, vea, lije No le de miedo, métale lija eso sin miedo Que eso ya queda, como dice el dicho ahí Queda listo para pintura, vea Ahí quedó listico para pintura, vea Ahora si quiere, métale la uña, vea J'ai vu briller tout plein de caillus en la noche Y ya tenemos esto acá y vea Agua no le entra En la casa yo hago los trabajos de muchas veces Porque es que yo, como dice, la malicia Entonces yo en la casa hago cualquier cosita, cualquier cosa Por ejemplo, allá había un balde que él iba a botar Y ya, de una vez que yo coge, entonces de una vez lo sella Y eso mantiene lleno de agua Y entre más agua reciba, más duro se le va a colocar